Como Luini sabe que el mejor café es el de Autosboot No me puedo ir aquí sin un cafecito Vinamos a hacer un repetido café hoy sábado Un partido con usted Hoy es el día de niños Hoy es un día muy colorido ¿Qué vemos? Pau Patrón, Cocomelon, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Y ese muñeco tan feo? ¿Qué es? Divirtiendo a los niños, qué bien En ese parque de tu casa venga para comprar acá ¿Qué es la bella Jean-Claude? Tranquilo, quieto ¿Tú tienes el mejor trabajo Jean-Claude? Sí, brillando esta bobita Esta belleza Esta belleza sagracita ¡Ciprián! ¿Qué es? Activo Gente dura de driveway No la paso Dale ahí Tipo duro aquí, agachado ¡Ey! ¡Josema! Una nave nueva 701 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 Dile un abrazo a tío El tío más rico que ustedes tienen En dinero y en sabor Y no le trajeron desayuno a tío Carlos Tío Carlos se está de mayo ¿Qué está sucediendo? No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo único que me dio a tronar de la cabeza ¡Felicidades! Estamos bebiendo por ustedes aquí Se quedó pensando